Yo no creía en el amor Hasta que escuché tu voz Te vi bailar Y se me detuvo el corazón Tu mirada con la mía se cruzó Y el mundo mágicamente se perdió Llenaste mi vida de color Nena de ti me estoy enamorando Puedo asegurarte que me gustas demasiado Mi futuro me lo imagino a tu lado Aunque si te veo me quedo callado Las palabras ya no salen de mi boca Parece si me convierto en un idiota Al primer paso lo diste vos Y no sé yo cómo seguir con esta historia Por eso tuve que escribir una canción Para decir lo que siento yo Lo que siento yo Por eso tuve que escribir una canción Para decir lo que siento yo Lo que siento yo Por ti MAMO Suave Y no sé yo Por eso tuve que escribir una canción Y no sé yo Gracias.